... Y como viene siendo habitual, con el motivo de esta rueda de prensa, las cuentas de los asuntos, los principales asuntos aborrados y de los principales acuerdos que se llegaron en la Junta de Gobierno, tanto la celebrada el lunes como la celebrada el lunes anterior, de 21, que aunque no sea un punto tratado en las juntas, pues sí que levante que hace dos semanas, el lunes de 14, se puso en marcha la administración electrónica aquí ya para el funcionamiento de todos los departamentos para que lo aplicaran todos los funcionarios y eso nos llevó a la incidencia de que la primera junta de gobierno celebrada con este tipo de convocatoria, todo expediente electrónico, todo sitio sin papel, pues apenas entraron tres puntos. Entonces era un poco una rueda de prensa por esos tres puntos. Bueno, esta semana ya hemos recuperado la normalidad y aunque no hubiera puntos de gran incundia, así que la Junta de Gobierno ha vuelto a recuperar su número de puntos habituales, ha tenido 19 y entonces ya señal de que los funcionarios están haciendo un esfuerzo por adaptarse a las nuevas formas de trabajar y dar un básico, un básico más. En la Junta de la semana pasada, como principal punto de relevancia es que a propuesta de la Concejalía de Educación se aprobaron las bases para la convocatoria de becas para el curso escolar 2019-2020. Unas bases que recogen unas becas por un importe total de 45.000 euros y, bueno, si queréis, es cierto que no se va por nivel de educación. O sea, a la educación infantil y educación especial se le atribuye un montante robado de 11.000 euros. Al nivel de educación primaria, 21.510 euros. Y al nivel de educación secundaria, 12.490 euros. Las bases recogen todos los que pueden ser beneficiarios, los requisitos socioeconómicos, la forma de terminación de la renta familiar. Son las ayudas habituales del Instituto de Villena para que los jóvenes y sobre todo los que menos recursos tengan tengan una pequeña ayuda para sus estudios. También, con un punto destacado, en la reunión del pasado lunes, a propuesta del Gabinete de Desarrollo Económico, se decidió aceptar una subvención que se nos ha concedido por importe de 71.024 euros para recontratación de un número de personas desempleadas menores de 30 años, por lo que se denomina en corta. Se ha recibido esta subvención, se decidió también solicitar a la BORA, el antiguo Servicio Valenciano de Empleo, que nos remita a las personas que pueden cubrir los puestos ofrecidos con esa plaza. En principio va a ser un auxiliar de archivo de biblioteca, archivo barra biblioteca, y cinco peones de servicios múltiples. Este tipo de programa de formación, programa de empleo, tiene una duración de seis meses y lo que me falta por completo es que se se va a poner la BORA en marcha antes del fin de año, si no te da tiempo o será un poco después. Y esto es básicamente lo que se aprobó, lo que se trató la semana pasada. En el pleno celebrado de ayer, bueno, se recuperan puntos, pero había mucho trámite, teníamos también varias incidencias de mesas informativas. Se aprobaron varias certificaciones de obras, bueno, del plan de las obras de infraestructura de la BORA, de los itinerarios turísticos de la calle de la Rambla, de ciertas obras que se están haciendo en el casco antiguo, en la calle Unir, para dependencia de las oficinas municipales. Y como un poco más de contenido, se aprobó el plan de seguridad y salud de las sobras de rehabilitación del depósito municipal de agua potable de las cruces. Un proyecto que tenía una duda, pero bueno, me ha interesado, porque el objetivo es la rehabilitación integral del depósito, para que vuelva a su uso propio, o sea, depósito de agua. Con lo que, según el proyecto de obras, se recuperaría una capacidad de almacenamiento para el municipio de Villena de 1.554 metros cúbicos, superior a los que actualmente tenemos. Una obra que ya está adjudicada, con un importe de unas aquí cercano a 230.000 euros, y que bueno, una vez aprobado el plan este de seguridad y salud, queremos que se ponga en marcha. También, el tema quizá lo más destacado del Pleno, que ayer, por ejemplo, se aprobó el proyecto de rehabilitación del Ayuntamiento, del Palacio Consistorial. Un proyecto que tiene un presupuesto de licitación de, si lo queréis apuntó en exacto, 1.209.501, con 93 euros, y va incluido. Entonces, pues nada, ya está acá, vamos, en principio, se ha recibido el proyecto completo, se ha aprobado, queda por hacer que los técnicos municipales hagan el acta de replanteo, y nos pondremos a licitarlo, pues en cuanto sea posible, con el objetivo de que la obra, o las obras, empiecen también, lo antes posible, porque en principio, las obras, las obras que hay que hacer, tienen previsto, tienen una duración inicial de un año. Veremos a ver, si somos licitados, pero podemos licitar cuanto antes. Tenemos que crear el crédito presupuestario, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer, pero la vida hay que hacer en el año, lo tenemos que hacer con cargo a los presupuestos de dos mil. Y poco más, también la semana pasada, bueno, porque lo viste, estuviste en las fotos, incorporamos los benditos nuevos trabajadores, los en CUCU, los en CUCU, hemos tenido, entre su administración electrónica, hemos tenido movimiento. Si tenéis alguna pregunta, sobre alguno de los temas, que pueda dar algo más de información. Bueno, Juan, has dicho seis. Se van a proponer seis, sí. Sí, una auxiliar, que van a ser biblioteca, archivo, y cinco euros. Sobre lo del implemento de Tiena, sobre el proyecto de la administración, se ha aprobado el proyecto. Sí, ahora hay que licitar la obra. Digamos, que hay que hacer un trámite interno, que es el acta del planteo, eso lo tienen que hacer los técnicos, como que es un informe técnico que tiene que hacer el departamento de urbanismo, y luego habrá que licitarlo para la empresa constructora, para la empresa que tenga que realizar la obra en sí. Y has comentado que hay un año para... En principio, las obras, según el proyecto, tendrían un plazo de duración de un año. Si va todo bien, eso es cuando se empieza a construir, pues... Y ahí al final, ¿se ha cogido alguna subvención? ¿Se ha solicitado la de 1%...? Sí, está solicitada la de 1,5% culturales, que parece ser que está solicitada desde hace tiempo, pero no está resuelta. El otro día estuvimos en Consellería, nos recomendaron también, o nos ofrecieron la posibilidad de estudiar alguna línea de subvención propia de la Generalitat relacionada con la rehabilitación de viviendas protegidas o viviendas que son en parto del patrimonio histórico. Y eso, pues bueno, estará sobre la mesa. Vamos a ir trabajando sobre el tema. Ahora tenemos el proyecto, pues fin, está el proyecto aprobado, ya sabemos lo que nos cuesta, pues ahora tenemos que marearnos a ver si podemos sacar el máximo subvención posible. ¿Y el objetivo es empezar la sobra antes de lo que me dio? No, ese no. No, no, hay que licitarlo, pliego, mesa de contratación, por el importe, una licitación ordinaria, o sea, no se puede... Hay, no sé, hay servicios, hay pequeñas obras que de depender del importe pueden ser tramitación abreviada o tramitación simplificada, en términos simplificados. Este no, este es un contrato que hay que hacer con toda la garantía y con todos los pasos firmes para que no, para que no te lo tienes atrás. Para que luego, después de terminarlo, no te lo puedas impugnar y entonces, no sé, yo no te podría dar una fecha exacta de licitario, de empezar nosotros. En cuanto estén, vamos a ir vendiendo, o sea, yo, si quiera, pero se podría tardar un año, ¿no? Espero que no, espero que no. La idea, si un poco técnico considería, sería empezar a recabar la misma. Una vez que empiece, un año. Un año. No cuando se licite, ¿no? normalmente cuando se licita, se acudita, bueno, tiene que estar la documentación que falta para comprobar todos los temas, si contrata en el contrato, eso, se muestra, se muestra, se muestra en esta web, es que no tenemos ningún contrato, normalmente se le da un plato para empezar las obras. Una vez que ya esté firmado el contrato, tienes a lo mejor tres meses para empezar, luego un año para terminar y se mete una prórroga máxima de X, eso se le pone en todos los tipos de, en todas las obras que se hacen. Ya la empresa que empiece, en vez de si se le da en tres meses, empiece en uno, empiece en dos, eso ya. Juanjo, y en torno a los presupuestos municipales, comentaste que en octubre iba a ser realmente los presupuestos. estamos, yo sobre todo estoy a la revuelta y me costa un poco más de lo que creía. Ya se han inaugurado y se ha pasado al resto del equipo de gobierno los presupuestos de los patronatos. Ahora tenemos que entrar en detalle con las concejalías. Vamos a ver, yo quiero tener el presupuesto borrado ya medianamente completo en una semana o dos semanas con el objetivo de llevarlo al pleno de hoy. Se ha dicho que están costando un poco más. ¿En qué sentido se les... a ver porque somos nuevos el presupuesto es... una de las partidas ejecución tiene 30 páginas. Hay que ver lo que está hecho porque venimos del presupuesto de 2017 entonces cuesta. Cuesta un poco. Tampoco tenemos cerrado todavía la ejecución de este año el límite de gasto está cerrado y el límite de gasto de cada problema. Mucho tiempo. ¿Y cuando se cerra antes? No, bueno, tendremos que cerrar con algo a algún lado. Pero bueno, ahora se está haciendo, como ha visto, estos días se está cerrando la ejecución del tercer trimestre. Hay que hacer y a partir de ahí el tema es ponernos a terminar el final de los presupuestos. ¿En ese presupuesto entrará lo de la rehabilitación del ayuntamiento? En principio sí, porque como está tampoco tenemos ninguna subvención concedida por lo que yo estoy hablando de lo que yo hablo con los responsables del urbanismo. Seguramente tendremos que ponerlo en el interior o teniendo en cuenta que las obras seguramente se extenderán a dos años pues condicionando a esos dos años de ahí eso implicaría que luego si conseguimos subvenciones que me paga en la portación municipal tendríamos posibilidad de destinar eso a otras partidas, a otros proyectos, a otras historias. Pero en el momento como no tenemos nada concedido lo tenemos que asumir o escribir en el presupuesto como dato. De esta forma eso entraría. O sea, con el presupuesto actual que hay prorrogado la rehabilitación supondría aproximadamente la mitad del capítulo de inversiones que tiene el presupuesto. O sea que un que es o es que es Gracias. 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 Gracias.